Cada vez que te miro, cada vez que te escucho Yo vuelvo a ti, confío en ti Si hay alguna mirada, si hay alguna palabra de bondad Está en ti, viene de ti Y tu mirada se posa sobre mí Y tus palabras saben a Jesús Cambian mis miradas Y cambian mis palabras Y son palabra que lleva a Jesús Cada vez que fracaso Cada vez que me canso Yo vuelvo a ti, confío en ti De ese encuentro renace Todo sueño que está por completar Por surgir, por vivir Y tu mirada se posa sobre mí Y tus palabras saben a Jesús Cambian mis miradas Y cambian mis palabras Y son palabra que lleva a Jesús Por invertar Y tu mirada se posa sobre mí Y tu querida se posa голов En tu perdona En tu perdona Gracias.